Castillo, ¿tiene algo para decir? Soy inocente. Se está demostrando que soy inocente. ¿Usted tiene armas, Castillo? Yo lo único que voy a hacer es demostrar mi inocencia. Por eso estoy acá. Siempre me puse a disposición de la justicia. ¿Usted lo conocía, Galeano? No, en mi vida lo vi, no sabía. Ya lo declaré. No lo conocí ni lo vi nunca en mi vida. ¿Tenía celos de su señora? No, qué celos. Estaba feliz que me había separado. Yo la descubrí con Ojeda. ¿La había descubierto usted con Ojeda, su mujer? Así es. Y un mes antes, dos meses antes del hecho de... de este pobre hombre que lo mataron tan cobard... así, de forma cobarde. ¿Por qué lo incriminan a usted? Pregúntenle a todas las cosas que están pasando. Yo lo único que sé es que no lo maté. Y está muy claro... Tienen que mirar bien las declaraciones. Algo va a salir de todo esto. Tiene que salir la verdad. Tiene que salir la verdad y ojalá ojalá salga la verdad. ¿Qué opinan de Ojeda? Escuche la declaración de Ojeda y ahí va a sacar su opinión. Gracias, Castillo. No, de nada.